Si se inspira ¡Ay, ay! Tanto que yo te quería Y te burlaste de mi querer Por culpa de tu mentira Yo simplemente quiero es beber Y entre cantidad y bebida Duro olvidarte con el licor Y borrar el trago amargo Que me ha causado tanto dolor Fuiste tan inconsentida Por ti moría falsa mujer Te entregaba hasta mi vida Te he destrozado todo mi ser El instante que partías Que te marchaste al lado de él Me refugia en la cantina Y solo quiero beber y beber Y dicen que nadie muere de amor Pero yo me estoy muriendo Me refugia en la bebida Para olvidar lo que está sucediendo ¡Ya, la, 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 la! También no sírvame más licor Aunque sea un vino lleno Para sanar las heridas Y así beberme todos sus recuerdos ¡Aquí se dellok! ¡Aquí la goce! ¡Vincales desgracias! ¡Dónde empezamos! ¡Dónde empezamos! Por este desamor Hoy me embriago Y por culpa del dolor Me mata el licor Sírvame por favor un trago de ron Porque así voy a agarrar mis penas de amor Por este desamor me embriago yo Por culpa del dolor me mata el licor Sírvame por favor un trago de ron Porque así voy a agarrar mis penas de amor Y él va a ser claro El barbelgada No me dejes un trago, traigan la botella Porque voy a ahogar con ella mis penas No me dejes un trago, traigan la botella Porque voy a ahogar con ella mis penas Me voy a ahogar, pero es el agua ardiente con sangre Nadia, PPR Estudios Ay, 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 ay Canta los papás Yo me dejes un trago, traigan la botella Yo me dejes un trago, traigan la botella Rumbita que le gusta a Marta y Matista Ay, ay, ay ¡Suscríbete!